Buscando Luz con Carlos Gutiérrez Bueno, con cariño, maestro Contanos de la anécdota Bueno, no está bien decir plagadas de anécdotas hermano Te puedo decir que yo en mi época de acción musical Me he pegado infinidad de porrazos corriendo en el escenario con mi guitarra Era extremadamente intenso A veces tenía la cámara allá al frente No reparaba que habían monitores en mi espalda Caía, me entraba a los fosos De teatros Y desde adentro seguía tocando Y subía con la pierna poco a poco Mis compañeros preocupadísimos Pero yo pese al golpe que me había dado Y seguramente me he pegado magullones tremendos Pero seguía tocando desde abajo Me las arreglaba para subir A veces me ayudaban, a veces lo tenía que hacer O sea, creo que eso ha sido una época que me ha marcado mucho O sea, estar tan metido en la música Que hay que no reparar tu entorno Y es muy típico que muchos artistas se han caído Del escenario al foso, etc. Entonces esa es la parte alegre de la música La convivencia que tienes en familia con tus compañeros Desde ya que nos hermana, nos hace muy cercanos Y viajando también, lleno de influencias Cuando estuve en Denver, Colorado Para hablar de la chamarra Fuimos a una tienda donde había un movimiento muy interesante Denver es la ciudad más alta de los Estados Unidos Y es la tierra de Buffalo Deal O sea, es Rocky Mountain Side Es un lado de la montaña El panorama es muy similar a nuestra ciudad de La Paz Lleno de pinos y de nevados alrededor Entonces tiene un vestimiento especial Las chicas tenían un estilo así medio apache Con ropas de gamusa Entonces compré una chamarra en una tienda especial De napa purísima De una gamusa muy especial Y ha sido una joya con la que he viajado infinidad de veces Me he presentado con esa Tenía una blanca y tenía un color terracota Ahora, ha sido parte de mi vestimiento usar eso Además el cabello muy largo, botas apaches Bueno, era toda una parafernalia de vestimenta increíble Además de los más tintudos en Climax, ¿no? Estamos hablando con Jaime Bueno, yo también fui último modelo alguna vez El tema es que esta chamarra ya para tenerla en buen estado La mandamos a la tintorería Y le ponen un líquido que no sé qué Pero me la achicaron cuatro o cinco números, ¿no? Aparte que con los años también hemos empezado a echar más cuerpo Entonces esta chamarra en este momento le queda bien a mi hijo de 15 años Pero a mí ya no me hace Y la tengo ahí de reliquia, de recuerdo Me la han querido comprar muchas personas Pero es un pedazo de la historia musical Está cargada de vibraciones, transpiraciones Esencia de un músico que se la jugaba en el escenario Claro que sí Cuando hablamos de Javier Saldías Hablamos también de diferentes géneros No solamente rock Sino también hablamos de folclor Fusión Es que fue una de las cosas que más me inquietó Tener un grupo con identidad Y la identidad es volver a tu ancestro Que es un llamado de la sangre Del mestizaje propiamente dicho Y tuve un viaje a Charazani Para contar el comienzo de una historia Y esto está en el álbum El gusano mecánico también Es un tema que se llama Pachacuta Entonces tuve un viaje a Charazani Me uní a la tribu de Sampoñales Que tenía unos tributos increíbles en la noche No paraba de sonar el bombo Y el hotel a las dos o tres de la mañana Me metía la tribu Claro con la ropa adecuada Un poncho de tarabuco Un yuchu Y todo Todo el disfraz Porque es en realidad un disfraz Y me llevé una grabadora Entonces grabé algunos Algunos paisajes Pueden decirse motivos andinos De las Sampoñas Y veis aquí un riff Volviendo a La Paz Ya en mi realidad musical Y de ese riff surgió la canción Pachacuta No, hicimos un arreglo sencillo El riff de la Sampoña en guitarra eléctrica Con un bajo octavado Nada más Con el que complementamos una melodía Y sobre eso empezamos a armar distintos arreglos Mezclamos con jazz Una polirritmia total Diferentes ritmos Para volver al tema Y el tema se llamó Pachacuta y Rey de Oro Es muy boliviano Y eso fue Muy, mucho tiempo atrás Antes de que otros grupos Se crean Los descubridores De este sentido musical Que es el neofolclore Neofolclore, exacto Hay otros temas Hay otros temas Por ejemplo Además que me lo has contado Y justamente te quería preguntar Además de Pachacuta Porque ya me has ganado El tema encuentros ¿De dónde nacen encuentros? Encuentro en realidad es un arreglo Y es una composición comunitaria Luz de América En realidad Climax usa Mesuradamente La música boliviana ¿No? Mesuradamente No hicimos muchos más arreglos Solo grabamos Pachacuta Pero con Luz de América Hemos grabado un álbum de fusión ¿No? Un álbum de fusión Que es un trabajo De mezcla en realidad De folclore boliviano Con recursos de rock De jazz De beat Y de todo ello Entonces En esos trabajos La genialidad De los hermanos Barriolano Especialmente de Mauricio Y el aporte comunitario De los compañeros Pitus en la guitarra De jazz en la guitarra Bastante criolla ¿No? Cuerdas criollas Montadas sobre arreglos Y la genialidad Del saxista Gustavo Valera Que aparte de eso Tocaba la flauta Muy bien Y la hacía sonar Muy a la quena Entonces Hicimos este arreglo De encuentro También es un tema mosaico Que tiene distintos fragmentos musicales ¿No? Casi no se repite la melodía inicial Y se termina en una suerte De improvisación Muy tipo Pink Floyd Al final del tema Pero Siempre con el aporte comunitario Del grupo Se logró esto A partir de una de las ideas De Mauricio Y Charlie Que era El baterista ¿No? Entonces Nuestro trabajo era en equipo Y así se ha logrado mucho Hacer del Del álbum este ¿No? Cada uno de nosotros Traía canciones Y con Mauricio Hicimos camino Un himno también Que es un himno de aliento ¿No? Dice Voy buscando un camino Para quedarme en él Labraré mi tierra Y a los míos guiaré ¿No? Como va a darle ese tema A un político Pero no se lo di Porque no les creo Hasta ahora No le creo a nadie Luz de América ¿Cuál es este material? Este ¿Cuál es este? ¿Qué material tenemos acá? Acá tenemos El material de colección Que es digamos La parte más popular Del grupo ¿No? Es mejor el amor Bravo Samurai Ven a mi disco show Con mi sobre en la pared Don de Fantasy América Una suerte De siete composiciones Más ¿No? Que han tenido Un trabajo De mucho detalle Y el otro álbum También tiene Ese mismo contenido En realidad Es un box set Que presentó Discolandia Con 32 temas De lo mejor De la América Ahora estamos En la elaboración De un nuevo álbum Que espero Que algún día Salga A la luz Mira los conflictos Nos han No solo han conflictuado Nuestras realidades Y a nosotros también Entonces Yo creo que después Del carnaval Ya vamos a tener Nuevamente a luz De América Con un nuevo proyecto Con un nuevo disco Con un nuevo álbum ¿No? Que lindo Que belleza Javier Tal vez si nos podrías Mandar un mensaje A todos los jóvenes Desde tu vivencia Desde tu perspectiva Como el gran maestro Del bajo La interpretación Del bajo Compositor Y además En el rock ¿Cuál es el mensaje Que nos puedes dar? La fusión también Bueno mira Colindantemente Mi trabajo es De instructor De ensambles De blues y rock ¿No? Entonces mi mensaje A las nuevas generaciones Es continuo Y cotidiano Estoy trabajando 20 años En el conservatorio ¿No? Entonces Mi rumbo Ha sido Guiarlos a los chicos A través del conocimiento Para que logren Poder musical Con el poder Se puede lograr todo Esa solvencia Que te da el estudio La dedicación Y dentro de La dedicación básica Para ser un buen Músico Instrumentista Tiene que abrirse De la mente Para buscar Tus propios rumbos Tu propio camino Siempre con identidad No siempre por poner Una quena O un charanguito A cualquier tema Va a ser fusión ¿No? A veces terminen Confusión Y lo que queremos Es que los chicos Tengan un sentido Original Para crear La música andina Es muy rica Como folclorista Tú lo sabes Y ha sentido Que nos copian Demasiado Nuestras raíces Nuestros motivos Que surgen De una manera natural Lo tenemos en la esencia Entonces No todos van a hacer Fusión Hoy en día En el conservatorio Tenemos maestros Jóvenes Que están haciendo Muy buen jazz Y en rock También Los chicos Tienen las armas Y los conocimientos Para lograr nuevos caminos Yo solo les digo Ensayan Estudien Dedíquense Y luchen Por una identidad Que es lo más importante De un músico Tener tu propio sonido Que te reconozcan Por lo que eres Con esencia Pensamiento Y con el corazón De un músico Que es lo más lindo Que nos une Es así Nos ha dicho El maestro Javier Saldías Tener identidad Somos rojo Amarillo y verde Todos los días El maestro lo dijo Muchísimas gracias Ha sido un placer Y el corazón Nos una siempre Carlitos Y la música también Siempre Muchísimas gracias Gracias por iluminarnos Esto ha sido Buscando luz Con Carlos Gutiérrez Gracias por ver el video